¡Hola! ¡Amante Estel! ¡Tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Ya se ha visto que el Top Spin 2K25 saldrá en PlayStation 5 y también en Xbox Series X y S. Así se ha visto en sus respectivas tiendas. También saldrá para la anterior generación, siendo PlayStation 4 y Xbox One las principales. Pero, ¿qué pasa con Nintendo Switch? Pues por el momento no hay nada confirmado, pero se rumorea que no saldrá por limitaciones. Lo más importante es que se ha confirmado que saldrá en PC. De hecho, ya tiene página oficial en Steam. ¿Y qué podemos extraer de todo esto? Pues que el juego contará con lo siguiente. En las etiquetas asociadas al producto podemos ver que es un juego de deportes, simulación, tenis, jugador contra jugador, multijugador, un jugador realista para toda la familia, para mando, jugador contra entorno o lo que vendría siendo contra la IA, cooperativos locales, multijugador local y banda sonora. De momento, ningún misterio. También vemos que se han actualizado los idiomas y ahora cuenta también con el español de España, aparte del inglés, francés, italiano, alemán. Todos estos con las voces y subtítulos añadidos. Por supuesto, vemos el título del juego, el género y el desarrollador y el editor. La franquicia, Top Spin. De momento, como ya sabéis, la fecha de lanzamiento no se sabe. Haré un vídeo próximamente comentando los rumores más potentes. Y por cierto, no te olvides de apoyar este vídeo. A ver si llegamos a 50 likes. Pero bueno, ¿por qué es importante que salga en PC? Bueno, lo primero es porque así venden más y el producto sale más rentable, por lo que podrían hacer otra entrega anual o cada dos años. Y otra cosa muy buena son los mods. Al salir en PC es muy posible que se realicen mods muy variados mejorando la experiencia de juego. Uno de los que se me ocurre sería la creación de Novak Djokovic y gracias a los mods añadirlo al juego. Pues como sabéis, a Nole desde hace año no le interesa participar en ningún videojuego. De hecho, lo volvió a decir hace poco. Ahora bien, ¿significa que no hay esperanzas de tener a Novak? Pues la verdad es que puede haber un poquito. Muy poquito, pero hay esperanzas. ¿Por qué? Pues porque 2K y el Top Mundial pueden haberse reunido y firmar en que este no diría nada y que lo negase todo. Pero vamos, que es muy inminente. Digo, improbable. ¿Vosotros qué creéis? ¿Os gusta la idea de que salga para casi todas las plataformas? ¿Y qué te gustaría saber del Top Spin? Coméntamelo y así realizo un nuevo vídeo. Y no te olvides de ver todos los detalles que escondía el teaser. Te dejo el link en los comentarios. Un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias!